¡Dicen! En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a Lomé Nunca te ves ¡Bien! ¡Chenco, chenco, chenco, chenco! Un matrimonio africano Esclavos de un español Que les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guapó Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra ¡No le pegas a la leña! ¡No le pegas a la leña! ¡No le pegas a la leña! No le pegue a la nena No le pegue a la nena No le pegue Y como ustedes, Chalito de Castro Vamos a dar que le pegue a la nena Que el alma, que el alma, que el alma, que el alma, que el alma se me revienta No le pegue a la nena No, 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 no le pegue a mi negra No le pegue a la nena Que el alma, 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 que el alma ¡Gracias!